Para Dino, para Chinín, para Felipe, para que sí, ¿ah? Oye, con bastante cariño para Nesomigo, Nandito de Zapotal, 187, en parte de Kiko a los rebeldes, Nandito en el cielo. Para ti, Nando, la gente de Zapotal, 187, no va a ser. Nandito, Zapotal, 187, para ti, ¿cómo dice? ¿Dónde está aquella promesa de amor? ¿Dónde está tu beso que me diera un calor? ¿Dónde está, dime dónde está, aquella promesa de amor? Recordando aquellos momentos de amor, ¿Dónde está, dime dónde está, ¿Dónde está aquella promesa de amor? ¿Dónde está aquella promesa de amor? ¿Dónde está, dime dónde está, aquella promesa de amor? Nandito, presente, Nandito, presente, Nandito, presente, la gente de Zapotal, 187, en parte de Kiko, Jessica, para ti, Bolón y Mireia, para Nandito en el cielo, la gente de Zapotal, ¿Dónde está, dime dónde está, aquella promesa de amor? Recordando aquellos momentos de amor, ¿Dónde tus besos me dieron calor? ¿Dónde está, dime dónde está, aquella promesa de amor? ¿Dónde está, dime dónde está, aquella promesa de amor? ¿Dónde está, dime dónde está, aquella promesa de amor? ¿Dónde está, dime dónde está, aquella promesa de amor? ¿Dónde está, dime dónde está, aquella promesa de amor? Salve, señores. Para Tania, de Manzanilla, la gente de Rico Feliciano. Ahora, ahora sí, hombre, el público sigue, sigue Nando. Para ti, para ti, Nando, Saez, Herrera, Nandito, Zapotal, mucho cariño. Nando, presente. Nando, presente. Nando, presente. Nando, presente. Mi mamita llorará después de su vida y adoré de más de medio Cual muñeco de cartón, mi hija me enterrará en el viejo temerio Mi papita llorará después de su vida y adoré de más de medio Si voy a morir y vas a sufrir, no duermo de ella, no duermo de más Si voy a morir y vas a sufrir, no duermo de ella, no duermo de más No, no duermo de más No, no duermo de más Cual muñeco de cartón, mi hija me enterrará en el viejo temerio Mi papita llorará después de su vida y adoré de más de medio Cual muñeco de cartón, mi hija me enterrará en el viejo temerio Mi papita llorará después de su vida y adoré de más de medio Si voy a morir y vas a sufrir, no duermo de día, no duermo de noche Si voy a morir y vas a sufrir, no duermo de noche No duermo de noche, no duermo de noche Si voy a morir y vas a sufrir, no duermo de noche No duermo de noche No duermo de noche Chiquiñín y Felipe Tartito y Hermisielo San Motal 187 Sonido Cabecebruja Sonido Cabecebruja Internacional Directamente desde la camina Chinino La gente sandalina El internacional Shaka Gondor Para ustedes con cariño Allá en el cielo Se escucha un canto Aquí en la tierra La me cocian dos Que tus amigos Que te crean tanto Que tu familia Que llora por ti Porque yo he sido Solo en tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Solo recuerdos Y aquellos datos Que la roncola Te escuchará Se fue Se fue Y no volverá jamás Nando se ha ido Hacia la eternidad Se fue Se fue Y no volverá jamás Nando se ha ido Hacia la eternidad Nando Presente Nando Presente Nando Presente Chiquito Presente La huevo La huevo Chiquito Claro No te sientes Mucho cariño Bebe zurdo Semejante Amoncio Llegó tu plaza Pico Adiós producciones Feliz cumpleaños Pelos Como dicen Allá en el cielo Tengo hecha un canto También en la tierra Lamentos y llantos De tus amigos Que te traigan rato De tu familia Que llora por ti Porque yo he sido Solo en tristeza Ya no habrá alegría en tu hogar Son los recuerdos Son los recuerdos Que aquello tanto El arroz no la escuchará Se fue Se fue Y no volverá jamás Se ha ido Hacia la eternidad Se fue Se fue Y no volverá jamás Cuando se ha ido Hacia la eternidad Que ricos señores Bienvenidos muchachos El público sigue Llegando El día de hoy Hay a producciones Feliz cumpleaños Hacia la eternidad Se fue Se fue Y no volverá jamás No se ha ido Hacia la eternidad Se fue Se fue Se fue Y no volverá jamás Y no volverá jamás No se ha ido Hacia la eternidad Y no volverá jamás Para Que van a ser Que van a ser Tororo Trane Y no ser Y no volverá jamás No volverá jamás No volverá jamás Que van a ser Él Y no volverá jamás Solo Enhor空 Estamos Sal Luego Nos vare jamás Espero Estamos